Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro tercer tema, la relación entre el pensamiento crítico y la creatividad. Vamos a explorar cómo se da la conexión entre el pensamiento crítico y la creatividad. Imaginémonos que el pensamiento crítico es como un detective meticuloso que examina pistas y resuelve misterios con lógica y precisión. Ahora, agreguemos la chispa de la creatividad, que es como un inventor con una mente llena de ideas brillantes y originales. Juntas, estas habilidades forman un equipo dinámico. El pensamiento crítico nos ayuda a analizar la información y tomar decisiones fundamentadas, mientras que la creatividad nos impulsa a inventar soluciones nuevas y emocionantes. En resumen, mientras el pensamiento crítico nos guía a través del análisis riguroso, la creatividad nos empuja a explorar caminos innovadores. Con habilidades de pensamiento crítico, somos capaces de analizar información y generar ideas de manera más efectiva y sistemática. Por ejemplo, podemos identificar diferentes perspectivas y evaluar las implicaciones de cada una de ellas, lo que nos ayuda a tomar decisiones más informadas respecto a las fuentes con las que hemos estado trabajando. Además, utilizamos la creatividad para idear soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos durante el proceso de toma de decisiones. Así, al fusionar el pensamiento crítico con la creatividad, descubrimos una manera realmente potente y efectiva de resolver problemas. A menudo, pensamos que la creatividad es sólo para el mundo del arte y el diseño, pero en realidad, es una habilidad que todos tenemos y podemos aplicar en cualquier situación. Por ello, es importante, no subestimar el poder de nuestra creatividad. En este curso de pensamiento crítico y resolución de problemas, nos enfocamos en la conexión entre pensamiento crítico y creatividad para que los estudiantes desarrollen ambas habilidades. Nuestro objetivo es potenciar su capacidad para realizar análisis profundos y generar ideas innovadoras. Para lograrlo, empleamos ejercicios y dinámicas especialmente diseñados para fomentar estas competencias. A continuación, presentaremos algunos ejemplos que ilustran cómo estas habilidades están interrelacionadas, junto con sus objetivos, dinámicas y formas de desarrollo. Primero, exploremos los debates estructurados, una herramienta clave para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación. Comenzando con el objetivo. El propósito de los debates estructurados es fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación entre los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo funciona esta dinámica? Dividimos a los estudiantes en equipos y les asinamos un tema controvertido para debatir. Cada equipo prepara argumentos tanto a favor como en contra de la posición asignada. Entonces, ¿de qué manera los debates estructurados fomentan la creatividad y el pensamiento crítico? Los estudiantes deben evaluar la evidencia y construir argumentos lógicos y coherentes. Además, deben encontrar enfoques únicos y perspectivas originales para defender su postura, lo cual estimula tanto el pensamiento crítico como la creatividad. A continuación, vamos a explorar cómo la resolución de problemas a través del pensamiento lateral puede estimular la creatividad y el pensamiento crítico. Primero, definamos el objetivo. Queremos estimular la resolución de problemas creativa y desarrollar la habilidad de pensar, fuera de lo común. ¿Cómo funciona esta dinámica? Presentamos a los estudiantes un problema que no puede resolverse con métodos convencionales, requiriendo que piensen de manera lateral y consideren enfoques y soluciones no tradicionales. ¿Y cómo fomenta esta actividad la creatividad y el pensamiento crítico? Este ejercicio desafía a los estudiantes a utilizar el razonamiento lógico de formas innovadoras y a pensar de manera no convencional para encontrar soluciones efectivas. Ahora, vamos a explorar el análisis de casos reales, una herramienta fundamental para desarrollar habilidades de análisis y evaluación. Comenzando con el objetivo, esta actividad busca ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades en análisis y evaluación. ¿Cómo funciona la dinámica? Los estudiantes examinan y analizan un caso real, identificando problemas y proponiendo soluciones viables. Finalmente, ¿cómo fomenta esta actividad la creatividad y el pensamiento crítico? El análisis de casos requiere un pensamiento crítico profundo para comprender el problema y creatividad para idear soluciones innovadoras. A continuación, introduzcámonos en el juego de roles o roleplane, una herramienta excelente para potenciar la empatía y la comprensión de múltiples perspectivas. Primero, el objetivo. Esta dinámica busca mejorar la empatía y ayudar a los estudiantes a comprender diferentes puntos de vista al asumir diversos roles en un escenario. ¿Cómo funciona esta dinámica? Los estudiantes se dividen en grupos y asumen roles específicos dentro de un escenario. Luego, exploran y discuten el problema desde su rol particular, proporcionando perspectivas únicas sobre la situación. ¿Cómo fomenta la creatividad y el pensamiento crítico? El juego de roles promueve el pensamiento crítico al exigir que los estudiantes analicen y comprendan múltiples puntos de vista. La creatividad destaca en la expresión y desarrollo de los personajes y en la empatía que muestran al interactuar desde diferentes perspectivas. Seguidamente, exploraremos los talleres de escritura creativa, una herramienta poderosa para fomentar la expresión creativa y mejorar la habilidad de comunicación. Comenzando con el objetivo, en estos talleres buscamos impulsar la creatividad y ayudar a los estudiantes a comunicarse de manera efectiva mediante la expresión en diferentes formas. ¿Cómo funciona esta dinámica? Los estudiantes participan en ejercicios de escritura que los desafían a explorar diversos géneros y perspectivas, desde relatos ficticios hasta ensayos reflexivos. ¿Cómo fomenta esta actividad la creatividad y el pensamiento crítico? La escritura creativa estimula la imaginación y el desarrollo de ideas originales, mientras que la revisión y análisis de sus propios escritos y los de otros promueven un pensamiento crítico profundo. Por último, aéntrate en el mundo de los juegos de pensamiento estratégico, una actividad ideal para mejorar la toma de decisiones y la capacidad de estrategia. Comencemos con el objetivo, el propósito es afinar la habilidad de tomar decisiones inteligentes y desarrollar estrategias efectivas en un entorno controlado. ¿Cómo funciona la dinámica? Los estudiantes participan en juegos como el ajedrez o simulaciones de negocios, diseñados para desafiar su capacidad de pensar estratégicamente y tomar decisiones cruciales. Finalmente, ¿cómo fomenta esta actividad la creatividad y el pensamiento crítico? Los juegos requieren pensamiento crítico para analizar cada movimiento y creatividad para desarrollar estrategias únicas e innovadoras para superar desafíos. En conclusión, estos ejercicios y dinámicas ilustran cómo la creatividad y el pensamiento crítico están interconectados y pueden ser fomentados simultáneamente. La combinación de análisis crítico con enfoques creativos y originales prepara a los estudiantes para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones innovadoras. Ahora que hemos explorado diversas herramientas y técnicas, pasemos a un aspecto crucial que impacta tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra carrera profesional, la importancia del pensamiento crítico. Prepárense para descubrir en el próximo tema, cómo esta habilidad esencial puede transformar su manera de abordar los desafíos y tomar decisiones informadas.